Es el cómo seguimos de lo que diseñamos en otoño e invierno, cuando surge esta restricción sanitaria. Bueno, Proda en Casa, de alguna manera, salió a dar respuesta a través de instrumentos remotos a estas familias que querían sumarse a la producción de alimentos. Y bueno, esperábamos que en esta época la cosa fuese diferente, pero lamentablemente no lo es. Por lo tanto, hay que rediseñar y pensar sobre la marcha con una propuesta que también tiene que ver con el conocimiento, con estar con las familias, acompañarlas con distintos dispositivos, con audios, con videos, con cartillas, con las radios que son claves para que esto circule. Y bueno, dentro de este plan de trabajo de primera verano, que es donde más familias normalmente participan de los procesos productivos, este año obviamente por esta cuestión sanitaria y vinculándolo también no solamente con el encierro, sino también con esto de alimentarse de otra manera, tener alimentos diferenciados. Bueno, hay muchísima gente y bueno, una de las propuestas tiene que ver con esto que vos mencionabas, de plantear con nuestros socios naturales, que son los municipios, de producir plantines localmente para ofrecer a las familias y además enseñarle también a la gente la producción local de plantines. ¡Gracias!